Música Muy buenas, como una de Youtube aquí hartos en el micrófono trayéndose un nuevo unboxing Comencemos Música Música ¿Se acuerdan de Alfa, Beta y Gamma? Si, esos guerreros sin efecto pues sacaron un poco de poder electrificante para volverse en Alfa, Beta y Gamma Los guerreros magnéticos electrónicos Cada uno obtuviendo un poder increíble de búsqueda e invocación También con ellos viene la trampa de conversión magnética y el hechizo de campo, campo magnético Este último con una gran utilidad para este deck Música Y como podemos olvidar a Valkirion el guerrero magno que esta vez consiguió un nuevo amigo y con un poco de poder electrónico Se llama Valkirion el guerrero magno electrónico con un increíble efecto de destrucción Pero aún hay más chicos, usando la magia de la polimerización podremos fusionar a estos dos guerreros Para crear al mítico Imperio Magnum el batallaboz, Superconductor el boss y papá de este deck electrónico También como recomendación mía, como lectura obligatoria del libro de reglas que viene con cada deck estructurado Para que empiecen a jugar con un conocimiento básico del juego También hay que echar un vistazo al tapete dramático de Yugi Que contiene al Mago Oscuro por un lado y a Imperio Magnum, nuestro cover monster de este deck Y por último veamos las cartas que los novatos avarán y también los jugadores competitivos Ya que trae 3 cartas útiles contra Valkirion el metagame actual Así, y también viene Kuribo y su amigo Kuribo que hace renace Se están bonitos, se están bonitos, sí, los menciono porque están bonitos Muy bien chicos, hasta aquí el video Tienen que recordar también que el mazo de Yugi no es el más competitivo de los dos Seguí, tenemos que saberlo, pero no deja ser bastante divertido Y que los va a ayudar a ustedes a subir un poco más como adulistas También tienen que pensar que en este mazo vienen unas cuantas cartas de SAID Que tal vez al jugador competitivo le gusten un poco Y también tengo que decir que es mi mazo de los dos el favorito Por algo me conseguí a estos pequeños de rareza secret Así que hasta aquí el video, recuerden comentar, suscribirse, darle like al video Eso ha sido todo, adiós ¡Suscríbete al canal!